Esta es la forma de hacerlo, aquí ya tenemos una planta lista y ya solamente podemos. Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo se aporca la papa. Bueno, para aporcar la papa, ella se aporca entre los 20 a los 30 días. Entonces aquí ya tenemos una papa lista para aporcar. Ahí ya ella creció y ya le debemos llenar. Cuando la sembramos, la sembramos con nuestra matera bien bajita. Ahora vamos a aporcar. Entonces para aporcar necesitamos preparar un suelo rico en nutrientes porque es importante que nuestra planta tenga buena nutrición en este momento. En este momento es cuando más nutrición la planta necesita. Entonces tiene que tener, ojalá que nuestro fertilizante tenga los 16 elementos, nitrógeno, fósforo, potasio. Y especialmente nitrógeno, fósforo y potasio es lo que ella más necesita en este momento. Entonces eso es lo que tiene, por eso estoy colocando cascarilla. La cascarilla aporta nitrógeno y es importante que esté rico en nutrientes para ella. Entonces esto es sencillo, solamente aporcamos así a nuestra papa o batata porque en otros sitios le llaman batata. Entonces así la vamos aporcando. Bien. Esta es la forma de ir aporcándola. Entonces tratamos de recoger las hojas, la planta toda, como dejarla hacia el centro recogida. Esta es la forma, vea. Que nos quede bien recogidita. Y vamos llenando nuestra maceta. ¿Listos? Vea. Ahí sí. También si hay hierba en este momento, nuestra maceta la debemos de retirar antes de aplicar el aporque. Entonces podemos retirar las hierbas. Y aquí ya quedaría nuestra planta bien aporcadita. Vea. Esta es la forma de ir aporcando nuestra planta. Que quede bastante llena de tierra a su alrededor. Y recogemos toda la rama. Que quede como al centro la rama. Acá. Entonces ahí queda ya nuestra plantica lista. Ya aporcadita. Yo estoy defendiendo acá un gajito. También siendo que no queden los gajos por allá tapados. Por ejemplo, esta tiene una pequeña ahí. Entonces se la dejo un poquito destapada. Para que ella siga creciendo. ¿Sí? En este caso que me salió así. No siempre. Ella a veces sale toda parejita. Pero en este caso salió una abajo. También para ver que nuestra planta va bien bonita. Es el color. El color debe ser así totalmente verde. ¿Sí? Este está bien verde. Está bonito el color. O sea que la nutrición está bien. Y también sus hojas. Sus hojas tienen que empezar de ahora en adelante a ponerse más anchas. Señora Gloria, ¿por qué debemos aporcar? ¿Qué beneficio nos trae? Y si no lo hacemos... El aporque es para que ella llene sus frutos. Y porque los frutos los da en la tierra. Entonces es necesario aporcarla. Si la dejo destapada. Entonces la papa va a salir de aquí por encima. Y cuando cae el sol me la va a volver como verde y es amarga. Entonces es importante que no le vaya a dar el sol a la papa. Entonces por eso lo aporcamos para que se llene también de frutas. Que la fruta de ella pues es la papa o la batata. Esta es la forma de hacerlo. Aquí ya tenemos una planta lista. Y ya solamente podemos aplicar riego. Siempre que hago esto, ahora aplico riego. Entonces es lo mismo un riego pesado porque acabé de aplicar suelo seco. Entonces tengo que mojarlo. Voy a mojarlo. Así, bien mojadito. Porque apliqué suelo seco. Es importante aplicar un riego pesado. Entonces aquí es un riego pesado que estoy haciendo. Ya nos queda nuestra plantica lista. Ya no tenemos que aporcarle más nada. Es una sola vez. Una sola vez, entre los 20 a los 30 días lo estamos haciendo. Recuerden que esta planta se demora 5 meses para que tenga cosecha. 5 meses tendremos cosecha. Esta no es una papa amarilla. La papa amarilla sí se demora 3 meses. Esta se demora 5 meses. 5 meses se demora. ¿Qué otro tipo de plantas se deben aporcar? El maíz. El maíz es otra de las plantas que se debe aporcar. Entonces el maíz es importante también aporcarlo para que él también haga bien su llenado de fruto. Y el aire también, porque si queda muy superficial, el mismo aire se la puede arrancar. Entonces es importante porque es una calle. Señora Gloria, ¿qué enfermedades le da a la papa? Uf, a la papa le da varias enfermedades. Una que más lo ataca, la ataca es la gota. Es la gota que en ese caso sí tenemos unos videos donde hacemos una preparación de leche con bicarbonato. Entonces ese es el que utilizo. Le puede dar también, hay un insecto que se llama el tostón que abre huequitos en la hoja, pero en este momento nuestra hoja está totalmente sana. Entonces forma como huequitos. Ese es un insecto que le llega a la papa. Realmente en este momento estamos sanos con nuestra papa, pero le puede llegar el tostón, le puede llegar la gota. La gota puede acabar una planta. Es importante que si aparece como, la gota aparece como una mancha rojiza en la hoja. Entonces si están viendo esa mancha rojiza, deben aplicarle rápido el bicarbonato con la leche porque si no, no les va a dejar crecer la planta de papa. Pues es importante, es importante en cuanto a las enfermedades que más le da. Es lo que más le da a ella. Después de este aporte, ¿deberíamos hacer otro o con eso ya estamos bien? Ya, con eso estamos bien, ya no hacemos más aporte, solo es una vez y se hace exactamente entre los 20 a los 30 días se hace ya. No se hace más nada, ya se deja ahí. Ya, como la tengo en una maceta, yo tengo que estar mirando, sí, mis hojitas. Que mis hojas estén totalmente verdes. Si veo que mis hojas están volviendo muy pálidas, ahí sí tengo que aplicarle otro poquito de compost, pero se lo aplico por nutrición o de humo, lo que tenga de materia orgánica. Entonces le debo aplicar materia orgánica porque una planta a los 30 días en la maceta ya termina, ya se ha comido lo que hay ahí. Entonces es importante aplicarle a los cada 30 días, hay que estarla mirando y ahí podemos aplicarle más nutrición, como un poquito de compost, pero más es por nutrición que no porque lo necesite, como que yo tengo que aportarlo o no. Yo por eso dejo este espacio así porque uso compost. Entonces si necesito aplicar compost, yo le estoy dejando este espacio que me dé la oportunidad de aplicarle otro poquito de compost cuando ella lo necesite. Es importante dejarlo así, también para que no se rebose también cuando estoy aplicando agua, importante. Bueno señora Gloria, muchísimas gracias. Bueno recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. Gracias. 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 Gracias.